Bueno, el artista que sube este escenario ha sido criado en este barrio, en este hermoso barrio, Alcázar Viejo. Él ha paseado por toda la geografía española en nombre de Córdoba y en nombre de su barrio. Yo recuerdo, no hace un tiempo lejano, en ese teatro al aire libre, con la Lola Flores y la Marifé, y él mismo pidió salir después de la Lola. Ese escándalo que le dio, porque a pesar de todo es un profesional como la Copa de un Pino, ha actuado con los mejores espectáculos y eso lo va a demostrar esta noche aquí en su barrio, con su público y el público de Córdoba. Acompañado de su grupo, como es Valentín Jurado y Paco Canto a la guitarra, con ustedes, con un fuerte aplauso de verdad, y por favor, mucho silencio para lo que va a hacer. Luis Navarro. Permitirme que diga, queridos amigos, siempre, siempre que hay cualquier cosa de los artistas de Córdoba, aunque no sea artista, a cualquier persona que le ha hecho falta cualquier cosa, siempre, todos los artistas de Córdoba hemos respondido con lo mejor que tenemos. Con nuestro poquito arte, cantando El Guerra, cantando El Morenín, cantando El Guarnabarro Cobo, cantando El Serrano, cantando todos los cantadores mejores, porque os digo una cosa, Sevilla, que pondera con su bandera, pero en Córdoba, y permitirme que diga esta frase, no muy característica en mí, sobre todo en un escenario, en Córdoba para los cantes, hay que mamar. Y nada más. Y cuando cualquier artista necesita cualquier cosa, y le dice a los compañeros, que me hace falta esto, aquí estamos nosotros, no importa que después llamen a quien quiera, eso que más da, lo que hace falta es que nosotros, los artistas de Córdoba, tenemos un corazón que sabemos darlo todo. Y yo con este poquito corazón, le digo a ustedes y a mi barrio, cómo no, si yo a la Alcázar Viejo la quiero, con todos mis cinco sentidos, eso es verdad. Yo siempre he dicho, de toda Córdoba, de la Alcázar Viejo, por Dios, que no me quiten ni una piedra, porque a todas las calles, a todos, a todos sus personajes, a todos los quiero, a aquel famoso tío de los pestiños, a la grulla con sus caracoles, a todo el mundo los he querido. De verdad, y para todos ustedes, y esto, yo no trato de darle Córdoba, porque al público, y sobre todo al público de mi casa, al público de la Alcázar Viejo, yo no puedo darle Córdoba. En primer lugar, me dice Guerra, que por qué no decía la del banderillero. Si ustedes, con ese mismo silencio que están teniendo ahora mismo, para todos ustedes, para Guerra y para todos ustedes, me da usted candela, amigo. A poquito, hijo. ¡Gracias! 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 Gracias.